Vuelve la acción, vuelve la adrenalina, vuelve la pasión por el Pachuca. Arranca un mes de seis partidos, Abril tendrá fútbol de sobra y aquí vamos al primero. Un avión nos hará cruzar el país para aterrizar en el desierto de Torreón Coahuila. Lo primero que hicimos fue entrenar en las condiciones más parecidas al partido. El ánimo de este equipo parece no tener límites porque todo es risa, compañerismo, buena onda, buena vibra, trabajo fuerte y espacios para juegos como este. El que se equivoca, le toca fila india. Gracias Club Pachuca, una más a la colección. 32 grados en la laguna, un calor infernal. Partimos al TCM con la misión de sumar puntos en el torneo y sumar en la campaña del Guerretón, iniciativa de los Santos con el fin de recordar juguetes para el próximo 30 de abril, Día del Niño. Nos incluimos junto con los patrocinadores blanquiazules porque ayudar es nuestra bandera. Juguetes que robarán una sonrisa, que harán un día inolvidable para niños que no importa los colores que sigan. En el fútbol, todos somos una familia. Con los mismos valores, mandamos un mensaje clarísimo. Grita por la inclusión. Salimos con narices azules al partido por el 2 de abril, Día Mundial del Autismo. Solo así lograremos un fútbol para todos. Una ovación en la comarca recibe al profesor Guillermo Almada. La hinchada lagunera no se olvida del estratega charrúa y se desalza en elogios al hoy entrenador del Pachuca. Ya en el partido, el escenario que hoy nos preparó el destino fue diferente a lo que hemos visto de los Tuzos, quienes nunca se sintieron cómodos en la cancha. El partido comenzó con notas bajas, pocas emociones que provocaban, por momentos, un silencio total en el estadio. Rumbo al final de la primera parte, la pena máxima llevará la ventaja local. Lo que vimos hoy fue una mala tarde. De esas donde nada te sale, donde lo que tenías muy trabajado, no pudiste reflejarlo. La segunda parte confirmó la ventaja para Santos, más allá de que Nico Ibañez descontó. Lo verdaderamente importante de este partido es la resiliencia del equipo, la unión, la capacidad para sobreponerse a una mala tarde y levantar la cara, voltear la página y pensar en lo que viene. Un abril lleno de retos.